¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén muy bien. La semana pasada, no sé si por ahí vieron mis videos, hice un look como rosita, así como que color pepto bismol, más o menos. Entonces me di cuenta que realmente me gusta mucho cómo se me ven los looks de color, o sea, rosa, morado, etc. Entonces dije, bueno, ya hemos hecho varios cálidos, ¿por qué no hacer un poquito más enfocado a los fríos? Yo hice un look como que entre azulitos, verdecitos, más o menos. Yo hice otra cosa diferente, me acerqué como demasiado a mi cámara para que lo pudieran apreciar, entonces espero que haya quedado mejor. Si no les gusta, díganme y si sí les gusta, también para seguirlo haciendo de esta manera. Aquí les dejo el look del día de hoy, así como que azulitos, espero que les guste. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web, Liz Guajardo Mua. En Facebook, Instagram y Twitter. Si te gusta este video, no olvides darle un like, una manita arriba y ponerme en los comentarios qué es lo que quieres ver en el canal. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, pues empezamos con primer de paladio en nuestros párpados y difuminamos muy bien. Para sellar este primer vamos a usar Silk Cream en todo nuestro párpado. Después tomamos Cream Seco para hacer una pequeña transición. Y vamos a aplicar un poquito de cinta Scotch, pues queremos ya marcar nuestra línea porque vamos a aplicar colores un poquito más fuertes. Vamos a empezar con Hunts en toda nuestra cuenta y un poquito hacia el huesito de nuestra ceja. Vamos a marcar muy bien esa rayita. Después vamos a tomar Abyss y vamos a aplicarla en nuestra esquina exterior, haciendo como un triángulo y al mismo tiempo nuestra colita, como si fuera un delineado. Seguimos con Twerk, que es este azulito, y lo vamos a aplicar en la mitad de nuestro párpado móvil. Este colorcito es de una paletita de Real Colors que se llamaba Bright y lo vamos a usar como base. Vamos a mojar nuestra brochita y vamos a tomar Poo Party. Poo Party lo vamos a aplicar en donde aplicamos ese azulito de Real Colors para que resalte más. Con una brochita limpia vamos a difuminar todo para que no haya líneas gruesas. Y en este caso yo quise remarcar un poquito Twerk porque se estaba perdiendo. Vamos a limpiar cualquier fallout que tengamos. Y para nuestra línea inferior de nuestras pestañas voy a aplicar Abyss hasta la mitad de mi párpado inferior. Tenemos un pequeñito ahí Dance Break porque estaba escuchando música de fondo. Y en nuestra otra mitad vamos a aplicar Poo Party. Primero aplicamos un poquito con la brocha seca y después humedeció un poquito la brocha y apliqué nuevamente para que resalte un poquito más. Enchinamos pestañas, aplicamos rímel y después vamos a aplicar estas hermosas y de a mentiras pestañas de Huda Beauty que me las encontré en el centro como a 12 pesos. Están muy bonitas por cierto. Batallé un poquito para ponérmelas como siempre. Vamos a tomar Obsessed para nuestro huesito de la ceja y nuestro lagrimal. Terminamos con Promise de Diamond Beauty nuestros labios. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les guste mucho este videíto. Y si lo recrean no olviden ponérmelo en los comentarios o mandarme una fotito en todas mis redes sociales. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.